Y ya no aburro la paz No se empiecen a alterar No se empiecen a alterar A mi se me hace que se estan alterando Au! Au! Oigan me peguen! Mejor que usted! Bueno y como quieren solucionar esto? Ok! No! Tiempo fuera! Tiempo fuera! Ve! Donde esta casa? Acá! Está en casa! No! 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 Oh! No! Oye Juanchu! Si han notado que el pueblo esta ultimamente en paz? Si! Esta en paz! Por que nosotros los hombres dejamos este pueblo en paz! A gusto! Estamos poniéndole orden a esto En sus sueños Mucha paz, demasiada Y ya no aburrió la paz No se empiecen a alterar No se empiecen a alterar A mi se me hace que se están alterando Au, au Bueno, ¿y cómo quieren solucionar esto? Con Apoyo Era una guerrita Una guerrita de castillo Una guerra de chicos contra chicas ¿Escuchaste eso, Cata? Una guerrita Aquí está tu guerrita, Dolar Así, así Entonces vamos a solucionarlo Les presento Guerra de hombres contra mujeres ¡Hombre! 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 ¡Hombre es ustedes! ¡Hombre! ¡Macho! ¡Ah! ¡No, macho! Vamos a empezar a perder No, no, no Dolar Dolar, Dolar, Dolar Ven Tengo un truco antes de nada Que ya me la observa ¿Qué? Comete esto Comete, comete ¿Qué es eso? ¡No es nada, no es nada! ¡Vamos a pelear ahora sí! ¡Estamos listos! Entonces ahora Les presento a nuestro juez ¡Vete, Santa Cata! ¡Y te digo me! ¡Estoy el juez! ¿Dónde? ¡A la vez! ¡Me no! ¡Torime! 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 ¡Hola, mortales! ¡Torime son hués! Llegó un trucha de un alas ¡Dios mío! ¡El trucha! ¡El trucha está ahí! Los gritos de la pelea En los olímpicos En los caliceos Las vaquillas me contaban que había una guerra Por este pueblo Trucha, soy tu fan Gracias Bueno, chicos Yo seré el juez Así que procedo a iniciar Esta guerra Con una flecha Esta guerra con una flecha Inicia Vamos a la guerra ¡Empieza la guerra! ¡Yuunis! ¡Ey! ¡Espera! ¡Aquí se caímos! ¡Aquí se caímos! ¡No! ¡Yuunis! ¡Ese va a hacer agarrar estos peor me! ¡De cubro! ¡De cubro! ¡Toma! ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡Taca, guacho! ¡Esa cata se trampa! ¡Toma! 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 ¡Ahhhh! ¡Casa cayó! ¡Casa cayó! ¡Viendola! 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 ¡Dejemos las que suban! ¡Dejemos las que suban! ¡Porque somos caballeros! ¡Ok! ¡Okey! ¡Premín! ¡Estamos disparando! ¡¿Y se pasa por ser caballeros?! ¡Toma! ¡Ahhhh! ¡No! se va ganando truchita yo estoy grabando por su petito que me va a ser famoso toma 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 y de abajo también se puede jajajajaja dale guacho aqui voy aguacho toma guancho no le deje subir no le deje subir por favor señoritas acaban de perder un punto ¿ok? ¿saben qué pasa si llega a cero? ¿qué? ¡me las voy a llevar en Olimpo! ¡sí! ¡ok! ¡no! ¡pero es que eso fue trampa! ¡estábamos calentando! ¡esperen! ¡dime! ¡dime! ¿por qué mis balas no llegan, Cata? ¡mírame! ¡y! ¡qué me pasó! bueno, nos avisa Truchita para seguir ok, esperen, esperen cuando yo tire la flecha aquí en el centro se inicia, ¿ok? ¡ok! suerte, una, dos ¡guerra de guerras! ¡toma! ¡se murió Cata, vamos! ¡pame, pame! ¡pame, pame! ¿qué me pasó? ¿dónde estoy? ¡se murieron! ¡un musa ganador, Dolores! ¡otro punto! ¡llevamos otro punto, Truchita! ¡2 puntos para los hombres! ¡0! ¡ay! 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 ¡i! ¡ah! ¡i! ¡pame, pame, pame! ¡toma, no, tense! ¡oh! ¡a! ¡comcapación! ¡y! ¡ye! ¡oyدا! ¡se estren! ¡oh! ¡ofere! ¡no me estoy comiendo de nada! ¡es mentira de Cata! ¡ay ya! honesta ¡no, espere! ¡no disparé! ¡es que Cata me dispara! a ver ese es punto gana ok porque ya están haciendo ustedes no estamos haciendo trampa no hay nada vieron cuadrado no he hecho trampa con hombres y a ver chicos y chicas pase el punto gana ok porque mis flechas no llegan hasta allá y esa manzana y esa manzana vive aquí una manzana que se está montando de aquí deje de dispararme ya me caí un segundo de paz un segundo de paz ok tiempo fuera tiempo fuera ve dónde está cata acá aquí no 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 a ver el tres pero pammy dejas de pegarme déjame subir subas subas que vamos a empezar a el tercer punto último punto punto gana ok aquí se dice que manda más los hombres o las mujeres juecho cuando la flecha caiga en el centro empieza eh ¡Una! ¡Vamos! ¡Y! ¡Acá vamos! ¡Acá vamos! ¡Vamos! 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 ¡Lenamos las mujeres! ¡No! ¡Me tiraron con una granada! ¿Qué es eso? Sí, nos hicieron trampas, nos hicieron trampas. ¡No! ¡Ustedes tramposos! ¡No! ¡Vaya! ¡Pare! 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 ¡No lo hago! ¡No lo hago! ¡Mira! ¡Mira lo que tenía acá está encima! ¡Mira lo que tenía acá está encima! ¡Mira lo que tenía acá está encima! ¡Tenía manzana dorada! ¡Toma, Pami! ¡Ya no más! ¡Toma! ¡Toma, Pami! ¡Mira lo que tenía Pami! ¡Carne encantada! ¡Con muchos corazones! ¡Hicieron trampas! ¡Hicieron trampas! ¡Ganamos! ¡Ganamos, Juacho! Creo que, creo que, creo que aquí ya me panen, me van a pagar, ¿verdad? ¡No! ¡Por vendido! ¡No! ¡Vendido! ¡M Ùedale! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Voy! ¡Póngame, canciones, dame, no! Porque me voy volando, ajé, Juachos! ¡Vamos, de menó! merciker. ¡Me voy! ¡Ok! ¡ Hills! ¡Toma, pote! ¡Porder de hombres! ¡Ganamos! ¡Les tocó nuestra ramba! ¡ Woodòn! ¡Perdieron! 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 ¡SUSCRIBETE!